En este tercer bloque de Todo Agro TV vamos a hablar de maíces para silo y puntualmente de los maíces dúo que ha generado DAO AgroScience y que en Argentina va a comercializar de ahora en adelante la empresa Forratec. Estuvimos en una jornada demostrativa escenificada en Ataliba, en la provincia de Santa Fe, en donde el encargado, el ingeniero Esteban Alzandri, explicó el manejo que se dio en el lote. El campo surgió como un desafío propio de Forratec de mostrar materiales a campo. O sea, ya que nosotros si bien tenemos un programa, un proyecto de evaluación en parcelas, en microparcelas, creo que el productor quiere ver los materiales, el comportamiento a campo. Y tratar de mostrar no solo el material sino el manejo que nosotros de parte de la empresa estamos recomendando para lograr los mejores resultados, tanto productivos como económicos. A su turno, la ingeniera Ainalén Karasay explicó el manejo que se dio de estos maíces dúos y planteó como amenaza el sorgo de Alepo. Estos maíces los sembramos fines de enero, viene de un antecesor de sorgo que, bueno, por cuestiones se picó y bueno, y sembramos los maíces. Entonces, se le hizo una densidad de 13 millas y media por metro, se fertilizó con 50 kilos de uria y bueno, luego estos maíces que son dúos son resistentes al glufosinato de amonio. Más o menos en cuarta o sexta hoja se aplicó y bueno, tenemos estos resultados que son bastante buenos, vienen de potreros duros, estos lotes hace años que no se tocan. Entonces, bueno, tuvimos problemas de sorgo de Alepo, bastante, por eso de tres plantas y media nos quedó tres plantas más o menos, pero está bastante lindo. Presente también en Ataliba, el ingeniero Ignacio Luis de la firma Dow AgroScience explicó qué novedades hubo en la línea dúo. Bueno, en esta charla lo que vamos a presentar es un material de los que componen la línea de maíces dúo, una línea que desarrolló Dow específicamente buscando materiales de maíz para el silaje. Esta línea la venía comercializando Dow, a partir de este año tenemos un convenio con Forratec que va a empezar a distribuir y a comercializar lo que es la línea de maíces dúo. Hoy vamos a presentar el dúo 560 HX, que es el material más nuevo que tenemos en el mercado, un material que se lanzó el año pasado. Realmente ha tenido un comportamiento muy bueno en toda la zona centro y norte del país y responde a lo que son, digamos, los objetivos que buscamos en lo que son los maíces de la línea dúo. Seguir los objetivos de buscar materiales que tengan un muy alto rinde de materia seca por hectárea, un rinde competitivo en grano también para darle al productor la posibilidad de cosechar ese lote, manteniendo rindes competitivos en grano. A su vez son materiales que también tienen muy buen este green, lo que permite tener una chance, digamos, de esperar unos días más la llegada de la máquina en momentos donde el picado esté atorado por la alta demanda. que podemos tener y la falta de máquinas. Y además una muy alta digestibilidad, tanto de tallo como de hoja, que nos dé un resultado de un excelente rendimiento en materia seca digestible por hectárea. En el cierre de la presentación de los maíces dúo en Ataliba, provincia de Santa Fe, el ingeniero Martín Singoni, presidente de Forratec, explicó por qué se rompe el paradigma de que el mejor material para silo es el mejor material para grano. Sí, yo creo que sí, digamos. O sea, me parece que acá lo que uno viene a mostrar es básicamente un equilibrio entre lo que es un muy buen nivel de materia seca y un muy buen nivel de grano. O sea, romper un poco ese mito donde las plantas altas eran los mejores maíces para silo o las plantas más petizas como la genética actual con mucho nivel de grano pueden ser nivel para silo. Esto es un equilibrio, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo importante. O sea, uno cuando no es solamente el volumen o el nivel de grano, es medirlo en energía y ver realmente en leche realmente cuánto da. Eso es lo importante, ¿no? Singoni explicó además que los maíces dúo completan la paleta forrajera que Forratec está proponiéndole al mercado en la Argentina y las características del acuerdo con Dau Agro Science. Tenemos que trabajar para que la gente entienda el concepto que te acabo de decir, digamos. Creo que eso es lo importante. O sea, poder demostrarle que la gente entienda que no es solamente a veces el producto, sino es tener un barbecho adecuado, hacer una buena fertilización, cortarlo en el momento justo, hacer una buena conservación del silo. O sea, el producto te va a sumar a que si todas esas cosas funcionan, vos tenés un muy buen resultado. Pero acá es tan importante el producto y diría más importante es el manejo para llegar a ese resultado final. Punto final para esta edición de Todo Agro TV. Les recordamos que el próximo miércoles 23 de junio desde San Francisco se larga el segundo recorrido del Tour Lechero Argentina 2010. Los esperamos. Muchas gracias. El próximo miércoles 23 de junio.